En el Centro Comercial San Gil Plaza se llevó a cabo el segundo festival del arte, esto es un evento propio del Centro Comercial donde se hace una presentación de obras artísticas locales y también de estudiantes de la región. Uno de los talleres que para este año se presentó fue sobre el muralismo con la participación de estudiantes del segundo semestre de diseño gráfico de la UDI C.E. San Gil, a cargo del Grupo Muralista de México que por estos días se encuentran en la capital guarentina haciendo una obra bajo esta técnica. Los artistas mexicanos son de la Ciudad de México, están impulsando el muralismo en Latinoamérica y estamos aprovechando su llegada aquí al municipio de San Gil por motivo del cuarto intercambio de muralismo que se está realizando con el colectivo Mural y con Colombia. Los artistas han dirigido a los estudiantes primero explicándoles cuál es el procedimiento para una investigación respecto al tema que se va a tratar, también trabajando todos los esquemas básicos para la realización del boceto y posteriormente a través de una cuadrícula llevarlo al muro. En este caso vamos a trabajar la técnica del acrílico, trabajando los colores prehispánicos que es el ocre, el rojo terracota y el negro. También estamos trabajando el tema, un tema característico, algo que es de pertenencia de Santander y Colombia que es el páramo de Santurbán para rescatar nuestros recursos naturales y también pensar en salvarlos, en valorarlos. ¡Gracias!